Hoy, nuestra agenda dice que tenemos mucha actividad, conciertos, presentaciones y eventos, una cita con el ocio, la cultura y el entretenimiento, a dónde ir, qué hacer y cómo pasar el fin de semana. Todo está escrito en la agenda con Laura Martínez Gamiño. Acompáñanos. Tengo que lograr que aunque hoy se tenga que acabar, que tengas claro que solo te quise amar. Muy, muy buenas tardes a toda la gente de la zona metropolitana de Guadalajara que nos escucha una vez más aquí a través del 1040 AM o también a través de www.radiomujer.com.mx. Y bueno, pues yo estoy muy contenta de estar otro sábado con ustedes. Estoy muy feliz de poder compartir muchísimos temas. Saben que aquí en la agenda lo que más me interesa es que despejar todas aquellas dudas que entre más común a veces menos nos resuelven. Y bueno, en esta ocasión va a haber un tema muy interesante. Pero antes de esto quisiera darle gracias a David que en esta ocasión me opera los controles. También, bueno, si tienen alguna duda, si tienen algún saludo que me quieran mandar o si también quieren, pues a veces quisiera ser cupido. Quisiera que me mandaran un mensaje y yo marcarle a alguien para, oye, aquí te tengo un mensajito de alguien que, pero no, eso ya pasó el día del amor y la amistad. Pero bueno, si quieren hacerlo, les paso los teléfonos en cabina 36471883. Tenemos Twitter, arroba Radiomujer1040. También tenemos un WhatsApp, 331019072. Y bueno, yo tengo Twitter personal que se pueden comunicar conmigo, arroba LausMG. Y bueno, estamos escuchando a Carlos Rivera, este hombre guapísimo. O sea, no sabemos cómo puede haber esto en la vida. O sea, ¿por qué la vida es así, tan lejos? O sea, aquí está su verdadero amor. Carlos Rivera, si me estás escuchando, de verdad que aquí estoy. Luego nos ponemos de acuerdo si me estás escuchando, ¿verdad? Pero bueno, antes de comenzar con un tema, que tengo una invitada muy especial, que sabe mucho sobre este tema y que al final de cuentas son dudas que siempre hemos tenido. Yo quisiera, antes de comenzar este tema, decirles lo que hay en el cine. Para ahora sí, adentrarnos. Si no tienen nada que hacer el fin de semana, hay muchas películas buenas. Láncense a ver La Forma del Agua, láncense a ver Call Me Been Your Name, que están nominadas. También, 13 anuncios por un crimen, que están nominadas al Oscar como Mejor Película. Ya vimos, escuchamos que, bueno, se ganó en los premios BAFTA Guillermo del Toro a Mejor Director. Entonces, seguramente nos va a sorprender la próxima semana, que serán los Óscares, nos va a sorprender con algo. Y bueno, este fin de semana se estrenaron, este viernes se estrenó la película, la película Cómplices, que es mexicana. Y se trata de Juan Campos, ha dedicado su vida a seducir a las más bellas mujeres junto con su amigo, el cómplice Luis Pani. Cuando se preparan para su viaje a República Dominicana, Luis se enferma y Juan se ve obligado a llevar a su sobrino, Mau, un muchacho de 20 años, que está pasando por la depresión de perder a su primer amor. Y bueno, es una película mexicana, está Arad de la Torre, está Jesús Zavala. Y bueno, aquí les dejo esta recomendación, también está El Robo Perfecto. ¿De qué trata? Más o menos, es un grupo de ladrones, planea su gran asalto final, robar los 120 millones de dólares en efectivo todos los días, que se acaban de dar a la circulación y son destruidos por la Reserva Federal. Y bueno, hablan sobre todo lo que quieren robar en este, que quieren robarse los 120 millones de dólares. Aquí está El Robo Perfecto. Y bueno, también está otra película que se llama Hostiles, Violencia Americana. Está situada en el año 1892, del legendario capitán del ejército. Este se compromete a llevar a acampar a un moribundo jefe de la guerra y a su familia de regreso a las tierras de su tribu. Para ello tendrán que emprender un peligroso viaje por las praderas montañosas de Nuevo México. Imagino que se trata de una película de 1892, un poco lejana, ¿verdad? Nuestros tiempos actuales. Pero bueno, también les dejo esta recomendación. Y hay otra de miedo, El Hilo Fantasma. Es la nueva película de un drama situado en los gloriosos años 50 en Londres. La historia nos revela una vida detrás de un exigente diseñador de la realeza y la alta sociedad. Bueno, yo creo que no se crea, no es de miedo. Es de drama, a bien lo dice aquí. Pero bueno, les dejo estas cuatro recomendaciones. Lancense ver otra vez las películas nominadas al Oscar. Que creo y estoy segura que tengo mis dudas en que Guillermo del Toro quizá no se lleve la película mejor película. El Oscar, perdón, pero a lo mejor sí se lo lleva como mejor director. La verdad es que creo que cada año los Oscars tienen un tema. Por ejemplo, el año pasado fue el derecho de los gays. Este año son de las desapariciones forzadas de las mujeres. Que lo toca muy bien el tema de tres anuncios por un crimen de esta mujer que está buscando a los asesinos que violaron y quemaron a su hija. Entonces seguramente esta película nos va a dar, les va a dar más bien unas buenas estatuillas al Oscar. Así que bueno, les dejo estas recomendaciones. Y ahora sí, vamos a adentrarnos al tema que a mí me gustaría, todas estas dudas que tenemos, si es bueno, no es bueno, lo usaré, no lo usaré. ¿Qué pasa si me río? ¿Qué pasa si me callo? ¿Qué pasa si guardo silencio? O sea, todas esas cuestiones que viajan por nuestra cabecita. Algunas personas, yo soy una de ellas. Aquí tenemos a Lourdes, quien es Lourdes Rosales, quien es jefa de la oficina de protocolo de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, Lourdes? Pues con muchísimo gusto de estar por aquí en el programa, con tu auditorio. Y sobre todo que me encanta el tema y es a lo que me dedico, así que con muchísimo gusto. Oye, Lourdes, protocolo. Se escucha una palabra muy seria. Muy seria y muy acartonada. Ajá, así muy cuadrada también, ¿no? Sí, exactamente. Pero no hay que tenerle miedo al protocolo. Realmente la palabra protocolo viene de lo que son las normas, el orden y los pasos. Eso sería así de una forma... El orden, los pasos y ¿qué más me dijiste? Y un poquito esa parte como de estructura en las cosas o en la convivencia. Porque al final del día, ¿qué es lo que busca el protocolo, la etiqueta que está? O sea, imagínate que el protocolo es una gran sombrilla y que de ahí le cuelgan la etiqueta, la diplomacia, la urbanidad, las buenas cosas. Y sabes todo eso. Entonces, todo está colgado ahí. No, y aparte que es como tú dices, se escucha muy cuadrado. Y es que es sin el... A veces queremos del uno irnos al tres cuando, ¿no? O sea, todo tiene un orden y tiene un porqué. Bueno, tú has caído ahí en un punto importante. Si todo tiene un orden, en la naturaleza hay un orden. Y yo te diría y les pediría a todos que hagan así como un... Comenzar su día y todo está protocolarizado. Sí, desde que nos levantamos. O sea, las señales de tránsito, tu llegada a tu trabajo, cómo se desempeña la empresa en las diferentes... O el estilo de la casa que tiene la empresa. Todo lo relacionado, por ejemplo, con el estilo de la casa. Porque quien marca el estilo de la casa es la mamá. Bien, sí. O sea, ella determina cómo se sirve la mesa. Y en dónde va cada plato, en dónde van los vasos, en dónde va la comida aquí. No, sí, sí, es verdad. Igual, si va a servir en la mesa que ponga, por ejemplo, a lo mejor los alimentos, o ella sirve desde la estufa y se pasan los platos, por ejemplo. Sí, es como un estilo, ¿no? Exactamente. Entonces, cada casa tiene su estilo. Y aparte, cada uno tenemos nuestra forma. Sí. Y es que vamos marcando, quizás, sí, un protocolo. Pero más allá de que cada quien, ¿hay un protocolo universal? Mira, yo te diría que este es un mecanismo que te permite convivir. Porque si no existiera el protocolo, hay cosas que a lo mejor en el otro lado del mundo, quizá en países asiáticos, quizá en países del Medio Oriente. Sí, tienen otras costumbres. Otras costumbres y mismo Latinoamérica, pues tenemos costumbres, es más, mismo país. Hay costumbres muy arraigadas en el norte, en el centro y en el sur del país que pueden hasta ser diferentes. Sí, por ejemplo, en el norte es como esas familias o ese costumbres que te hablan muy golpeado. Entonces, aquí como somos un poquito más sensibles, pues es como que, ay, me estás gritando. Y allá, la forma de ser es muy parca, parca hablo en el sentido de sí, no, pero el clima, la alimentación y todo te marca. Y aquí, como es una zona templada, hablo en términos del occidente, del país, el centro, pues las zonas templadas como que la gente no sufre ni de frío extremo ni de calor extremo. Sí, es verdad. Entonces, todo es como muy... Tranquilo. Exactamente. Pues sí, tranquilo sería. Y en otras regiones, por ejemplo, en el norte que tienen climas extremos, ya sea tanto frío y calor, pues sí son como un poco más duros, ¿no? Exactamente. ¿Y qué me puedes decir de lo que sería el sur del país? Bueno, pues muy afables. Sí, muy tropicales. La vida es bella, más desenfadados, etcétera, porque el mismo clima marca. Entonces, cuando nosotros tenemos de repente la forma de convivir, pues hay aspectos como básicos, básicos, yo les digo, aquí y en el otro lado del planeta. Aquí y en China. Sí, por ejemplo, un punto inicial sería el respeto. A ver, a lo mejor no estoy de acuerdo contigo, pero no voy a entrar en una pugna casi hasta de... Exactamente. Por el hecho de que, bueno, tú tienes tu forma de pensar, yo tengo mi forma de pensar y seguimos siendo muy buenas amigas. Y que es una línea muy delgada. Es una línea muy delgada de saber respetar eso y que tú... Es verdad lo que dices. O sea, hay valores que son aquí y en China y del otro lado que son valores humanos. Exacto. Y por ende, pues se han catalogado como valores universales. ¿Qué quiere decir? Que tiene una vigencia en cualquier parte del mundo. Pero ahorita tenemos los valores como medio honesto, medio... Sí, que sí, que ni... Como media tinta de ahí como a la mitad de una... Exactamente. Como que ni nos vamos para un lado ni para otro. Sin embargo, en el otro corte, ahora sí nos vamos a adentrar a esas cosas que tenemos la duda que sí es bueno, que sí es malo, que sí lo hacemos o no. Regresamos a la agenda. No es por ti que fallé. Yo no quise hacerte daño y ya ves. En la agenda. Un recorrido por el esparcimiento de la ciudad. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. 3 fechas tiene, así que se agotaron los boletos. Así súper de volada. Esperemos que sea un buen show porque luego dicen que canta mucho el público. Así que yo espero, Luis Miguel, que en esta ocasión rompas todos esos malos dichos y te avientes un buen concierto. Y aquí seguimos con Lourdes, que es jefa de protocolo de la Universidad Panamericana y vamos a hablar de estos mismos protocolos, etiquetas, no etiquetas sociales como en el mal aspecto, sino etiquetas de, más bien sería como reglas de etiqueta. Exactamente, o sea, conducciones adecuadas en ciertos eventos o actividades. Uno de esos a mí que cuando vamos a las bodas, las bodas yo siento que tienen cosas muy importantes como algo que recalcar sobre la vestimenta y sobre si a veces los hombres, por ejemplo, tienen que ir de moñito y luego vemos la invitación, lo que te mencionaba hace un rato, de que regla, o sea, etiqueta formal, no sabes si tienes que ir de largo. Luego vemos a personas que van cortas, o sea, al final de cuentas, la persona que está haciendo su, que es su boda, ella decide cómo quiere que vayan los invitados porque es su boda. Efectivamente, o sea, ella está marcando cómo desearía idealmente que fueran sus invitados. Mano, ¿es obligatorio? Sí, sería una falta de cortesía de decir, bueno, me estás invitando a tu boda, voy a disfrutar de una noche maravillosa con un grupo espectacular, con un menú delicioso y pues lo mínimo que puedo hacer, pues es tener esa cortesía de poder ir lo más apegado al protocolo. Al protocolo de la invitación. Sí, 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 sin embargo, de repente tenemos formal, a ver qué es formal, formal a lo mejor con un saco y podrá pensar un chico ahorita de los milenios, quizá a lo mejor un saco y pues un pantalón de mezclilla o un pantalón. Ajá, eso es formal quizá. Para él, entonces, sí tenemos que marcar, o sí, sí, tiene que haber como más o menos cuáles son los elementos para lo que pudiera ser una boda muy formal o de etiqueta, ya nos está marcando que tiene que ser mínimo, mínimo, mínimo un traje oscuro para los caballeros. Ok. Y para las damas, un vestido de cóctel mínimo, así. El vestido de cóctel sería... Puede ser un vestidito negro, típico debajo de la rodilla, puede ser, o sea, estoy hablando de un aspecto en el que dices tú, lo menos. Básico. Básico. Un altobillo, media pierna, o sea, en un tono, por ejemplo, ya puede llevar brillitos, ya puede llevar aretes vistosos, un peinado más arreglado, más marcado el maquillaje. Pero si vamos a ir a una regla, si, vamos, de que lo estamos respetando, tendría que ser ya un vestido largo, propiamente de fiesta. Y el caballero, mínimo smoking. Mínimo. Y el siguiente sería ya el frac, el que es así como corte pingüino. Ok, ok. Aquí en Guadalajara, sí tenemos ese tipo de atuendos y que se acostumbran. Ya cuando te dice rigurosa etiqueta formal, iría en esos términos, pero mínimo, mínimo, o sea, los que platicamos inicialmente en este punto. O sea, si tú me estás escuchando, vas en tu auto, nos estás escuchando por internet y tienes una boda en la tarde, en la noche y tu invitación dice etiqueta, Así que ahorita mismo te vas a rentar un vestido o un smoking y vas como debe, porque si al final de cuentas los novios, por decisión, dijeron, así mi boda, hay que respetarlo. Y es realmente como una reciprocidad, en el sentido de que si me están invitando, o sea, pues lo mínimo que puedo hacer es, o sea, estar ad hoc como a ellos les resultaría, o sea, de gusto. O sea, es su boda, al final de cuentas, exacto, es un ping pong, o sea, yo voy de así, pero yo te estoy pidiendo, porque vamos a disfrutar un momento importante de mi vida. Exactamente. Entonces, si te fijas, es simplemente un tema o un punto que quizá a lo mejor la gente diga, ay, ¿cómo es ese concepto? El tono humano. El tono humano se refleja en, a ver, ¿por qué ahorita todo es desechable? Vamos a suponer, tienes un coffee break y todo es desechable. El vasito, la cuchara, el platito. Por más rápido, sí, mira, la caja de galletas es así nada más puesta y rápido, ábrela y ahí, que se, este, el Nescafé, perdón, por ahí, por el gol, o sea, y demás, a ver, pero el tono humano, ¿dónde se vería reflejado? ¿En qué esas mismas galletas? ¿En qué ese mismo café tuviera unas tacitas decentes de cerámica, unas cucharas normalitas y en el plato colocaras tus galletas? Pues, ¿sabes qué, Lourdes? Tienes muchísima razón de que son cosas tan sencillas que no percibimos y que vemos lo que tú dices, es el detalle humano. Es que el tono humano va en que, ¿yo por qué tengo que gritar? O gritarte porque no estoy de acuerdo, porque quiero, o sea, simplemente te digo que me ofendió mucho la forma en cómo me hablaste y que no estoy de acuerdo y no pienso permitirlo, pero en ningún momento levanté el tono. Ya está en la forma, y yo ahorita sí, silencio, sí, sin decir nada. Entonces, te puedo asegurar que yo creo que a veces descargamos esa euforia y ese enojo y demás, y habrá ocasiones en que nos tranquilicemos y ya cuando podamos hablar, entonces ya decimos, o sea, pero ya sin levantar el tono porque si no estamos en un desentono humano. O sea, ya no estamos hablando a otra persona que es, o sea, de igual manera persona. Oye, Lourdes, ahorita tengo una duda, y para esto se estudia, o sea, hay una carrera, o sea, que digas, me van a decir, hay cosas que tú me dices, por ejemplo, que son de naturaleza y de valores universales, pero me imagino que hay una carrera donde te digan, esto va hasta así la onda, y para este evento así la onda, y hay muchos que tienen sentido común. Sí, y conocimiento porque pues han estudiado, sobre todo aquí en México, vas a observar que hay mucho de etiqueta. Desde Gaby Vargas en una época, luego pasando por diferentes, pues ahora sí que autores, pero se enfocan fuertemente a la parte social, a la parte cotidiana y a la parte empresarial. Cómo es conveniente ir vestido para tal cosa, tu currículum vitae, la entrevista de trabajo, etcétera. Pero sí, o sea, nosotros realmente no estamos tan avanzados en términos de un estudio formal en materia de protocolo, pero por ejemplo, yo te diría que tengo mayor referencia en España. Hay hasta maestrías en protocolo y organización de eventos. Me imagino que es por la cultura que hay del otro lado. De la monarquía. Exacto. La monarquía marca mucho. Donde hay un protocolo, wow, o sea, los invito también a ver esta serie de Netflix que habla de la corona. Exactamente. Guau, 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 porque te marca detalladamente el protocolo de cómo llegó la reina Isabel a ser reina y todo este, lo repito otra vez, protocolo minucioso, la colocalización de la corona, la vestimenta, o sea, y aparte todo el protocolo que es hasta para vestirla. Exactamente. Ahora, mucha gente nos dirá, ay, allá del otro lado del mundo, allá que sigan las casas reinantes, que sería el protocolo nobiliario. Sin embargo, como ahorita ya no hay fronteras, en cuántas ocasiones no ha venido el rey de España, Felipe VI, en cuántas ocasiones no ha venido la reina de Dinamarca, y no es de que mi reina venga para acá, o sea, no, aquí somos muy campechanos, no. Hay aspectos que tenemos que respetar por el respeto al país que ella representa. ¿Es cuestión de diplomacia? Sí, combinada con nobiliaria. ¡Guau! Entonces, ya son cosas más especializadas, más específicas. Yo te diría otro protocolo muy especializado y del que poco se conoce, el protocolo militar. El protocolo de nuestras Fuerzas Armadas, de la Marina Armada de México y del Ejército del Aire. Sí, y aparte lo vimos en esta semana, que fue el Día del Ejército, donde hay protocolos y donde no lo hacen en los pinos, lo hacen en estos... En el campo Marte o en el colegio militar. Donde no vemos quizá un presidente vestido normal como va a recibir al rey de España, lo vemos con otro atuendo totalmente diferente, lo vemos con su... ¿Cómo se llama? La banda presidencial y más formal, pero con otro toque. Sí, porque al final de cuentas es el jefe máximo de las Fuerzas Supremas del país, entonces es otro protocolo totalmente diferente. Y mira, aquí sería un punto importante. A ver, ¿cuál es la explicación de por qué él siendo civil saluda como militar? Precisamente porque es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México. Sí, o sea, él es el que ordena totalmente si manda aviones, si lo regresa, si hay un ataque, si hay una guerra, entonces por eso es... Y se le obedece de una forma, o sea, las tres líneas de las Fuerzas Armadas están a su servicio, a lo que él esté estableciendo y diga. Sí, era lo que yo le preguntaba ahorita a Lourdes, o sea, si hay un evento, ¿por qué todos se visten de guayabera, no? Me imagino que es porque van a ver a Cruz y no, o sea, van a andar tampoco en traje. Por ejemplo, vamos a suponer que va de gira de trabajo y llega a Campeche y resulta que todo mundo, o sea, pues ya se marcó un protocolo previamente en el que dice, el presidente va de guayabera con pantalón oscuro o bien con pantalón kaki. Entonces ya ellos determinan si van con pantalón oscuro o con pantalón kaki. Incluso a veces lo observan que trae pantalón kaki y alguna camisa azul cielo, que dices tú, oye, todo el presidente se ve así como muy uniforme. Ah, porque hubo un código de vestimenta que se marcó. Ay, bueno, pues fíjense, de un tema nos llevó a otro que les digo que son temas cotidianos y que vemos y que no sabemos, pero nos generan duda y nos generan como el por qué. Así que nos vamos a nuestro tercer... Gracias. 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 Vamos a la agenda a través de www.radiomujer1040 y bueno también si nos estás escuchando y te han generado dudas como a mí, como cualquier ser humano en reglas de etiqueta social, aquí tenemos a Lourdes quien nos está abriendo un panorama impresionante del por qué, del por qué sí, del por qué no ahorita me estaba contando que del otro lado del mundo hay libros Sí, libros que te hablan del origen, por ejemplo, de la corbata o porque el nombre del saco que viene siendo Blazer y es precisamente de la persona que le dijo a su sastre quiero que me hagas un saco que se asemeje a más o menos a una casaca militar que tenga así estos botones dorados y todo eso y su apellido era Blazer ¡Oh! Ahora todo tiene un por qué Y el Blazer pues es una prenda para caballero incluso para la dama que es como más versátil que lo puedes poner con algo hacer algún coordinado y que te queda bastante Y que lo vemos así como algo súper normal ya en nuestra parte de vestimenta así como exacto, si queremos algo más formal lo usamos con un pantalón formal también pero si queremos algo más casual con un pantalón de mezclilla y ahora todo tiene un por qué, fíjense Sí Pero bueno, seguimos con estas etiquetas sociales en el que bueno, como tú dices, algunas son parte ya de nuestra vida diaria y que son sentido como por ejemplo pues el calzado siempre estar limpio o sea, en cualquier situación en cualquier calzado que traigas un calzado limpio o sea, habla mucho de ti habla mucho de lo que tú eres y también pues cuestión de higiene Sí, incluso dicen por ahí que los especialistas que la pulcritud de un caballero se ve o se observa en el corte de cabello y en los zapatos Fíjense que yo tengo una maña no sé si fea o sea, yo me fijo no porque no me podré no fijarme en los zapatos de las mujeres porque no soy de las que sí, o sea comúnmente decimos barrer, ¿verdad? pero yo me fijo mucho en los zapatos de los hombres o sea, como que no me podré fijar en los de las mujeres que debería de fijarme pero en lo de los hombres estoy pero no en todos es que aparte soy muy distraída pero sí, como que uno se fija qué tiene que decir la persona a través de sus zapatos dice mucho de la persona y más allá de una etiqueta social también habla de de la higiene de qué tan cuidadoso eres con tus cosas y todo esto que aparte tiene que ver con cuestiones de aspecto personal y sobre todo eso que no, todo lo que viene siendo la higiene personal mucha gente dice Lourdes pero déjame ser ahorita con el cabello así la barba, etcétera realmente el estar en contacto con las demás personas el convivir diariamente nos lleva a una responsabilidad o sea, a una responsabilidad ¿en qué sentido? ¿en qué? oye, pues voy a estar lo mejor posible porque pues o sea, soy compañía de mis compañeros de trabajo mis compañeras a lo mejor en ciertas actividades etcétera entonces es una manera de decir ¿sabes qué? o sea y es aparte un una proyección de mi persona de todo lo que soy hacia el exterior y no está en función de como este te ven te tratan definitivamente sí tiene que ver sí tiene que ver y aparte no hay que engañarnos o sea la verdad es que cuando tú ves una persona independientemente o bueno parte sí de su aspecto físico de su vestimenta te genera un tipo de impresión la que sea positiva o negativa exacto otra también que yo veo por ejemplo que me conflictúa mucho cuando en un velorio en un velorio la verdad yo no sé si decirles algo si el protocolo es de verdad tengo que ir de negro no sé por ejemplo un fallecimiento de un niño o sea de verdad el negro está bien no sé a mí me conflictúa mucho tengo que saludar a todos o nada más a la persona que conozco o sea al final de cuentas como tú dices es un protocolo quizá de los velorios exactamente y esto es un muy importante porque pareciera que ahorita hemos perdido la dimensión de lo que representa perder a un ser querido vas quizá a lo mejor a funerarias y resulta que los mejores chistes se cuentan ahí o los chismes vas a este tipo de situaciones y de repente observas que es más la fastosidad de lo que se está ofreciendo en cuanto a alimentos en cuanto a bebidas y se pierde la esencia que es acompañar a la persona en ese momento naturalmente que el negro blanco y negro o colores oscuros te generan precisamente el ir como en un aspecto de compañía y de hermandad ante esa situación pero si en un momento dado tienes una situación en la que ya ves que salimos ahora con esta vida moderna salimos en la mañana y te das cuenta o te informan lo importante es que estés con las personas con la familia y de manera cercana eso es lo más importante ahora a quien llego y a quien saludo normalmente si tú conoces nada más a tu amiga y es familiar cerca te diriges con tu amiga y ya las saludas a veces no tienes ni siquiera que decir de lo siento mucho estoy contigo porque a veces te resulta muchos días de estos ha habido anécdotas por ahí de que o sea la gente como que se pone nerviosa entonces genera palabras que pues que no son que no deberían y a partir de ahí le puedes decir a tu amiga que otro familiar o a quienes quisieras en este caso saludar cercanos a ella y ella te dirá mira mi tía este mi mamá y con eso más que suficiente yo no considero viable que estés apurado o apurada por ir a ver o sea como quedó ay si sino simplemente a lo mejor es recordarlo como la persona que fue en vida si porque ya ahí cabe el morbo o sea la verdad es que yo a personas muy cercanas que pues fallecieron la verdad me incomodo un poco acercarme a la tabut porque ya es cuestión personal pues algunas personas si van y se acercan pero hay otras que se nota que es morbo entonces es como rebasar ese límite de respeto exactamente ahora si te encuentras fuera del país y demás una llamada telefónica tiene mayor valor que un tweet o que un whatsapp quizá a lo mejor no pudiste porque estuviste fuera o sea el que a lo mejor des un tiempo y ya vayas y visites a las personas en este caso allegadas a ti o sea ese tipo de de repente sentimos que ya porque enviamos un email o porque mandamos un whatsapp ya cumplimos cumplimos y no se trata de cumplir sino es de acompañar de que sienta la solidaridad en ese momento y la cercanía exactamente al final del día la etiqueta es un aspecto de cercanía de convivencia de hacer a la persona o sea de darle lugar y dignificarla como otra persona semejante a ti no y que te gustaría también a ti que estuvieran las otras personas contigo en cualquier situación exactamente y bueno también ya hablamos quizá poquito a la boda quizá de un velorio que a lo mejor desgraciadamente son eventos que pasan y ahora por ejemplo estamos aquí estoy aquí en una comida contigo un ejemplo ¿qué tan viable es el celular? o sea es un tema que ya algo muy común en que no sabes si verlo a la cara si guardar silencio si mientras el otro contesta si ve el Facebook o sea no sabes yo creo que ya es algo muy común y es algo que un sentir común de que oye estamos platicando guarda tu celular por un momento pero ya tiene que estar establecido casi en la constitución que guardemos el celular por favor mira realmente hay un librito que se escribe en 1853 que es el famoso manual de Carreño que te habla bueno de todas las reglas de etiqueta vida así por haber de origen venezolano y te habla de muchísimas cosas pero pues no está contemplado el celular si pues es que no entonces Carreño sigue siendo un libro de veras para poder tener la oportunidad de dar una ojeada manual de Carreño así muchas por ahí amables radioescuchas o radioescuchas nos estarán recordando ay pero ese lo escuché en primaria bueno hay cosas como ya el carruaje y demás que no operan pero la mayoría siguen vigente el celular por el solo hecho de un aspecto de higiene no debería estar en la mesa imagínate donde transita el celular si en donde sea mano sucia mano limpia el carro eso por primera instancia segundo se supone que si nos invitamos a vernos a convivir era para platicar si yo invité a mis hijos el domingo a desayunar en un restaurante pues es para platicar oye como te fue la semana oye que pasó con tu tía y resulta que todos están inmersos en el celular por ejemplo cuando tienes una llamada urgente o sea permíteme un momento permíteme un momento tratas de ser lo más breve lo más concreto y decirle me estaré reportando en unos minutos más y continúas con la persona que tienes al frente si porque que hacemos ahora si las dos cosas al mismo tiempo así y queremos hacer y realmente la persona se siente poco atendida incluso ignorada si muchas ocasiones hasta nos quedamos en silencio y de no pues cuando termines de contestar pues seguimos pero nos vamos a nuestro último gracias Ya sabes que vas a hacer este fin de semana y los siguientes días, decídelo en la agenda. Estamos en el 1040, Radio Mujer. Regresamos a nuestro último corte. Bueno, aquí tengo una lista de qué hacer, qué no hacer. Pero antes de eso, una duda que se nos genera a casi todas las mayorías de las mujeres cuando la amiga se acaba de aliviar. Que si alguien está en el hospital, que si es prudente ir, que mejor cuando esté en su casa. Por ejemplo, si alguien acaba de tener a su bebé, ¿es parte del protocolo social? Luego, luego, si se alivia en la mañana, ir en la tarde, o sea. Miren, yo creo que es un punto que va muy en función de la nueva mamá. Depende, a lo mejor habrá mamá que ya está lista, está con uña hecha de manicure y peinadita linda. Porque ella quiere inmediatamente y tiene ya hasta cierto ahí para recibir con bebidas y demás. Y a lo mejor dice, oye, ¿consideras prudente que pase por la tarde a saludarte? Ay, claro que sí, amiga, vente y conoces a los cuates, etcétera, etcétera. O a los bebés, a lo de... Bueno, pero habrá quien te diga, fíjate que pasado mañana ya estamos en la casa y me va a dar mucho gusto. Sí, este, ya podemos, pues ya con más tranquilidad. Ahí te está enviando señales de que no se siente con disponibilidad. Recuerden que es, si fuese cesárea, es una operación, o sea, realmente delicada. Y que, pues, las molestias son muy complicadas. Incluso hay gente que son las 8 de la noche y sigue ahí. Ay, sí. O hay personas que a las 7 de la mañana están ya queriendo, o sea, definitivamente una hora oportuna. Después de las 10, 11 de la mañana. Imagínense que toda la noche circularon enfermeras, médicos y demás para hacer una revisión cada hora. Y estar ya queriendo estar lista a las 8 de la mañana. Entonces ya como a las 11, al igual que después de las 7 de la tarde, ya dejemos para otro día la visita. Sí, ya si no pudiste ir ese día, bueno, ya conocerás el niño a los dos años, ¿verdad? Pero igual no te esperes tanto. Y bueno, aquí, por ejemplo, cuando estamos saber presentar, o sea, te encuentras a alguien, o sea, presentes a mi mamá, o llegar simplemente, ah, buenas noches, o si hay como 10 personas, o sea, voy y me acerco, todo, saludo de beso, o sea, ya depende de cada quien. No, perdón, estoy confundida. Mira, un punto importante es, si tú encuentras a una persona en el restaurante que va llegando, preferible que la salude ya cuando tú observes que ya terminaron de comer. Porque si no, entre que la sopa, la tan pequeña y demás, y que se levantan unos y se levantan otros y demás. Se supone que cuando tú llegas, saludas a todos los que estén a lo mejor en la mesa. Y separarán nada más los caballeros. Y las damas permanecemos sentadas. Salvo que sea tu abuelita quien viene acompañándote, por respeto, yo de dama me levanto y la saludo con mucho gusto. Si tú llegas con el grupo de amigos, hola, ¿cómo están? ¿qué dicen? Y viene un acompañante o una amiga, es importante que, Laura, quiero presentarte a mi grupo de amigos, son de toda la vida, siempre con algo positivo, lo mismo, hacia Laura. ¿Por qué? Porque llegas tú con Laura. Ya, les presento a Laura y ya, se acaba como... O ni siquiera le presentaste a Laura, sino que Laura hay como un postecito y que no sabes si intervenir en la conversación o no porque no fue introducida. Sí, no la haces parte. Entonces, eso es importante. Y un aspecto que, un tip, vamos a suponer, si llegó, viene el quedante y tienes a tu abuelito aquí. Sí. Entonces, abuelito, quiero presentarte a Arturo. Arturo, tenemos ya algunos días que nos conocen, etcétera, etcétera, pero a la persona de mayor jerarquía mencionas primero y luego ya, abuelito, quiero presentarte. No, Arturo, te presento a mi abuelito. Ok, ok. Y aparte, si todavía no hay un título, lo presentas por su nombre porque luego ahí puede haber conflicto porque me presentaste como un amigo. Ah, no, ya ves la canción ahorita, una de moda que está por ahí, creo que de Yuridia, que dice, o sea, a ver, o sea, eso de que amigos y que bueno. Ajá, sí, los amigos no se besan en la boca, ¿eh? Entonces, aquí sí esta parte, igual sobre el beso, ahorita que lo mencionabas, realmente el beso se ha proliferado incluso a nivel laboral. Pero a ver, tú no conoces al bendito Señor y ya te está, o sea, jalando el brazo. Sí, yo no sé qué sabido si me acerco al beso, si lo alejo, si es malo, si no es malo. Realmente, el beso es de familiaridad, de amistad, de cariño y de amor. Pueden ser diferentes connotaciones. Sin embargo, si no conoces a la persona, tú promueve, no des margen al momento en que lo saludas, para que marques y no se pueda acercar a darte el beso o jalar el brazo para plantear el beso en la mejilla. O sea, si me jalan, pues ya, pues ya ahí voy, o sea, ya, pero... Pero puedes marcar dejando la mano un poquito fija. Y aparte como recta, así como que no te voy a dejar que me des un beso. También, por ejemplo, hay temas en la mesa que son muy susceptibles y que si no queremos romper ningún tipo de relación, pues no hay que evitarlos, como por ejemplo, la política, la religión y temas sensibles como, por ejemplo, así, política, religión. Y situaciones ahorita que son muy conflictivas. Temas muy escabrosos, temas que pueden generar, pues, situaciones. Y depende también con lo digas. Por ejemplo, si yo estoy quizá a favor del aborto, no le voy a preguntar quizá a un padre si me encuentro ahí. Ay, ¿qué opina usted? Pues me va a decir que no, luego que sí, me voy a salir mal, voy a salir enojada. Entonces, son temas comunes que hay que evitarlos. Y, por ejemplo, pelearse también ahí enfrente a todos, ay, qué incómodo es. Sí, es muy incómodo y simplemente tú sabes tu postura, respeta la postura y simplemente hay que seguir armonizando con la plática en la comida o en el desayuno o en la cena. Esa es la mejor, no porque le estés, entre comillas, sacando a la plática, pero sabes que no vas a llegar. A ningún punto. Y simplemente vas a generar una situación de discordia entre los invitados o entre tus amigos. No, y vas a generar una situación incómoda entre todos y un ambiente difícil que ya no vas a saber qué hacer. Entonces, pues, los invito a que no hagan ese tipo de pláticas con alguien que mejor, si ustedes pueden en privado o en otro tipo de foro, pues, debatirlo. Y, bueno, también uno que tú nos decías, el ser puntual. Ese es cortesía de reyes y de personas bien educadas. Yo sé que el tráfico te complica, que aspectos de último momento, pero siempre hay que tomar un poco más del tiempo para llegar puntual. Y si no, si puedes mandar un consejito. Oye, voy retrasada para que la otra persona no siente que lo estás dejando plantado, que ya desconfíen de ti, que generar poca responsabilidad en cualquiera cosa que sea. Eso es la cortesía. Voy tarde, pero quiero explicarte que llegaré 10 minutos retrasada. Es un detalle que se valora tremendamente. Y que aparte, sabes que va a llegar en algún momento y no te vas a sentir como en el limbo. También otro, por ejemplo, ya hablamos de la despedida, perdón, de la llegada ahora de la despedida. O sea, si estamos, si vemos que son, uy, muchísimas personas, un saludo, un de la despedida en general, ¿cuenta? En general puede ser, o sea, sobre todo si estás en un ambiente muy informal, que no conoces a todos. Exacto. Sí puedes decirle, me da muchísima pena, me tengo que retirar, fue un gusto haber compartido con ustedes. Por ejemplo, en una boda, que a lo mejor tú ya, y ves que la carrera está larga. Entonces te despides de todos, no te vayas a llevar el florero, por favor, porque ese es otro punto. Fíjate, o sea, a veces, no sé, hasta en las bodas vienes tú y llegas primero a la mesa. Ya te estás despidiendo de los novios y con el florero. Exactamente. Entonces aquí, o sea, son pequeños detalles que pues marcan, o sea, y dan el toque de una persona mesurada o una persona que dice, pues, independientemente de si se van a llevar o no, yo me lo llevo. O sea, son, dices tú, ay, ¿quién lo hace? Hay personas que lo hacen. Ya lo estás apartando, ya cuando yo llegué primero. Y lo haces ligeramente hacia tu lado, ¿no? Entonces ya lo dejas un poquito apartado. Nunca no me ha pasado. Que puede sonar un poquito, pues, chusco, pero se da. Sí, ya hasta lo ves como mal. O sea, así de, así. Mira, detalles que dices tú, no lo puedo creer. Vives ahora en comunidad en un coto. Un coto que a lo mejor una casa te costó que te gusta, uno, dos, tres millones. Bueno, lo que sea. Lo que sea. Y de repente ves que pasean a las mascotas y no recogen sus heces. Fisiológicos. O sea, a ver, dime, eso es un principio de educación. O sea, llevo mi bolsita y lo tomo ya para llegar a casa y... Lo tiro. Al bote de la basura. ¿Cómo te lo explicas? Es algo cívico. Algo cívico, algo de un principio de vivir en comunidad, un principio de educación. Y que lo vemos. Y aparte que es algo de higiene también. O sea, es parte de nuestro ambiente. Entonces, son... Y así pudiéramos ir con las minicositas que dices tú. En el día a día van conformando precisamente el que... ¿Por qué nos saludamos en la mañana? Saluda al de al lado, saluda al que viene enfrente. Lourdes, pero ni los conozco. No tienes que conocerlos. Es decirles un buen día. Observen ustedes a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, las personas esperando el autobús. O los compañeros, o en este caso, que van en los vehículos como tú. ¿Ya qué cara llevamos? Ay, pues, súper dormidos. Y enojados, ya con una actitud. Entonces, ¿dónde está precisamente ese iniciar para todo lo que van a ser 8 o 10 horas? Y el protocolo, la etiqueta, nos permite ir generando ese tipo de mecanismos para convivir de la mejor manera. Tenemos un minuto, Lourdes. Y, pues, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario. La verdad es que, a mí en lo personal, y estoy segura que a todos los que nos escucharon, nos abriste un poquito más nuestro panorama de que, al final de cuentas, la etiqueta, el protocolo son parte de algo que llevamos todos los días desde que nos levantamos. Y que, al final de cuentas, nos hacen parte de una sociedad, nos hacen parte y somos incluidos e incluir a los demás como el protocolo desde que nos levantamos, el protocolo para la oficina, el protocolo para cualquier cosa. Sin embargo, hay otras etiquetas para los eventos y para las reuniones que tenemos a lo largo de nuestra vida, que son algo que nos ayuda a formarnos parte. Y que la otra persona que nos está haciendo parte de ese evento, pues, nos sienta incluida y, aparte, nosotros sentirnos incluidos. Exactamente. Y estar armonizados. Cuando tú vas fuera de la vestimenta, que a lo mejor era lo ideal, hasta te sientes mal porque dices tú, creo que no iba yo acorde y sin que tenga que ser lo más sofisticado y demás. Yo a lo que apelo es a respetar a los demás, a la educación, pero no la instrucción académica, porque puedes tener muy buena instrucción académica y ser mal educado. A la educación del día a día, declaro que sí, por favor, gracias de parte de quien, permítame, y el sentido común. Hablar cuando debo de hablar y prudencia. Pues, muchas gracias, Lourdes, y también agradecerles a todos ustedes y nos sintonizamos la próxima semana aquí en la agenda. Gracias. Gracias.